¡Suscríbete al canal! Yo mal no recuerdo cuando era chico estaba el dólar negro y el dólar oficial. Bueno, ahora esta cuestión de toda esta cosa de colores en el dólar como si cambiara, no sé. Eran verdes siempre los dólares. Ahora cambiaron verdes y azules. El tema es que el dólar nos tiene verdes. No es que el dólar es verde. El dólar puede tener cualquier color. El tema es que nosotros creemos que el dólar tiene valor. Y a partir de ahí empiezan todas las confusiones. Es decir, confundir valor y precio es el problema central. No es que hay un eje de valor que es el dólar. Hay una moneda impuesta por un país dominante que dice, con esto es con lo que se paga a nivel internacional. Para lo cual, tiraron no una bomba atómica, dos. Y dijeron, esta es la moneda. ¿En qué está respaldada esa moneda hoy? La seguridad de sus fuerzas armadas. Esa es la garantía que tiene. Por eso tiene esa falsa concepción de valor. Y ahí es donde viene el problema coperniquiano. Porque todo el mundo cree que es el dólar que sube o que baja. Y no es así. ¿Por qué? No es el dólar per se. Es otra cosa. Es el sistema financiero en su conjunto que dibuja algo que hay que creer religiosamente en eso. Entonces, cuando Cristina dice que tenemos que acostumbrarnos a pensar en pesos, estaría bien lo que dice. En principio, sí. Lo que pasa es que el argentino piensa en dólares porque se crió bajo la hegemonía del dólar. Y entonces cree la mayor parte de la gente que las cosas valen en dólares. Confunden valor y precio. Y no es así. Entonces, lo que está en crisis justamente es ese concepto neoliberal de mercado. Que el precio y el valor es lo mismo. Pero que cuya moneda es el dólar. ¿Sí? Entonces, frente a la confusión generalizada, todos van a decir lo mismo. El dólar siempre subió y va a seguir subiendo. Creo que el que lo describe mejor está Tobores cuando habla del aumento del dólar y que todo. Pensamos en dólares porque dice, parece algo cómico, pero es para llorar. Porque lo único que sabemos es que nuestro dinero se desvalorizó en los últimos 40, 50 años de una manera brutal. Equivalente al dinero que se robaron en dólares y que está en el exterior. ¿Por qué? Porque no está reinvertido. Es decir, en la Argentina el grupo de trabajo empresarial, entre comillas, que denomina así, no se dedica a reinvertir la ganancia, sino a fugarla. Por lo tanto, siempre hay un desfasaje en ese sentido. Tenemos dos. Un problema de fuga de capitales. Otro problema de especulación financiera sobre la producción. Entonces, eso da cualquier número sobre algo que es un poquito más estable. Pero hoy el dólar a nivel mundial está desvalorizándose frente a otras monedas. Y el yen se está revaluando. El yuan se está revaluando. Y el yuan tiene problemas, como lo está sucediendo ahora con el euro. Claro. Es decir, el invento del euro se quiere hacer algo parecido con el tema del dólar para Europa. Y están teniendo los mismos problemas para ese tema, ¿no? Esta cuestión financiera. Es la vieja teoría cuantitativa del dinero. Es decir, si yo acumulo dinero, tengo mucho poder. Y entonces, eso lo decían los mercantilistas. Pero David Hull les dijo, mire, si ustedes tienen mucho dinero, van a aumentar los precios. Y si aumentan los precios, no van a ser competitivos, no van a poder exportar. Estados Unidos tenía un dólar muy revalorizado. Lo bajó. Buscó la metodología para volver a competir. Y está buscando competir de nuevo porque su industria está radicada en China. Porque China tiene una moneda totalmente competitiva. La Argentina dice, bueno, nosotros tenemos que defendernos. ¿Cómo? ¿Cómo pasó en el 2002? Subiendo la cotización del dólar, hacemos una barrera arancelaria, frenamos las importaciones y producimos nosotros. ¿No será una devaluación inducida esta por parte del gobierno? Yo quería preguntar eso, digamos, si específicamente se realizara la especificación, ¿no? Porque en realidad hay sectores de gobierno, o sea, al AXA le va a decir que no, otros que sí. O sea, como que está en discusión y como todo esto es un proceso que con el tiempo se va dando. Pero, ¿qué diferencias hay, por ejemplo, con la especificación que implicó devaluación en el 2001-2002? En ese proceso, por el cual, por ejemplo, licuaron sus deudas grandes empresas. No sé, Clarín, por ejemplo, licuó sus deudas. Sí, sí. O sea, ¿cómo sería ahora? La diferencia es que en ese momento el gobierno le dio a los bancos bonos que cubrían la diferencia por la especificación. El único país del mundo donde los bancos no prestan dinero y ganan plata es en la Argentina. Porque tienen bonos que están atados al crecimiento económico, por el PBI, o a la inflación, más una tasa de interés. Y eso lo tienen esos bancos. Vos tenías una hipoteca, empezaste a debar pesos. Pero la diferencia en dólares se la dieron a los bancos. Esa es la base de especulación financiera que estoy diciendo que hay atrás. Por eso va a salir de que los bonos en dólares siguen siendo bonos en dólares. ¿Hasta dónde es una especificación esta? Claro, pues dicen que los BODEN se van a pagar en dólares y la discusión sobre los contratos en dólares también. La pregunta es de dónde van a salir esos dólares. La van a traer los chinos ahora, la van a poner en el BF, no podemos sacar un dólar nosotros, es otra cosa. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el mercado inmobiliario? Que las casas, por ejemplo, se venden en dólares y los vendedores no venderían en pesos y los compradores dónde conseguirían los dólares. Y el resultado es que está paralizada la operatoria. No saben qué hacer. Lo cual me parece, dentro de todo, válido porque son operaciones que habrá que ver cuál es el origen de los fondos, de dónde salieron esos dólares. Me parece fuera de lugar, investigar, de dónde sacaste los dólares para comprar esta propiedad. Está bien, hay operaciones que dicen, vendo esto, compra esta y hay una relación. Pero sería bueno saber por qué hay 180.000 millones de dólares en el exterior. ¿No será que en este momento crítico internacional van a buscar la plata y no está más la offshore, no está más el banco y tampoco están los dólares? O antes de que pase eso dicen, vamos a comprar algo, ¿no? Vamos a asegurarnos de algo. Hay muchas cosas que están dando vuelta atrás. ¿Por qué? Porque bajo esa fuga de dinero hay 30.000 desaparecidos, hay un golpe de Estado. Y ahora hay, a nivel internacional, otro golpe de Estado. Porque no son golpes de Estado los militares solamente. Todo golpe económico es un golpe de Estado. Si Goldman Sachs pone un primer ministro en Grecia, pone un primer ministro en Italia, y Rajoy, como se llama, Rajoy hoy, porque inefectivamente el tipo se corrió de la situación porque no supo qué hacer, le meten los euros, le meten un crédito, hacen cualquier cosa. No lo necesitan por ahí. La discusión es esa. O sea, ¿Argentina necesitaba en los años de plomo créditos del exterior? Seguro que no. Pero había petrodólogos, había excedentes de dinero de especulación. Había que meterlos porque un banco gana plata prestando. Excepto, como dije antes, en el caso de la Argentina, porque hay esos bonos estrafalarios. Que los pagamos nosotros. Porque nosotros somos los que no podemos ir a comprar los dólares. Entonces, es una mentira en el discurso que dijo Cristina ayer, de esta cuestión de los créditos que salen para las viviendas, que dijo, bueno, a ver si ahora ustedes los bancos se dedican a prestar plata de las enormes ganancias que tienen, como esos famosos retos de la Presidenta, que en definitiva es un doble discurso por lo que estás planteando, que no lo hacen. Yo no diría que es una mentira, sino que ella también tiene un problema coperniciano. Porque no puede entender esto de dónde sale. El dinero de los bancos, los crean los bancos ficticiamente, falsifican dinero. Crean dinero, tienen un multiplicador de creación de dinero. Lo inventan sobre la marcha. Solamente con un dinero que reciban para un plazo fijo, ya tienen para prestar 10 veces sobre eso. Entonces, acá hay otro problema, el mal desconocimiento absoluto del movimiento financiero y de qué se trata. Entonces, le está diciendo muy bien, lo que tiene de bueno es plantear de que una inversión no es la compra de algo hecho, sino hacer algo nuevo. Eso sí está correcto. Y no hacer un barrio, avenida El Libertador, pisos descomunales, sino hacer viviendas sociales. Porque el problema de la vivienda es social. No lo tiene Mirta Legrana, evidentemente. Y bueno, ¿cómo le pones el coto a los bancos? O al sistema financiero que evidentemente sigue haciendo lo que quiere. Parando la especulación. ¿De qué manera? Y evidentemente no se puede. No pudieron modificar la ley de identidades financieras. Estábamos regidos bajo una ley que firmó Martínez de Hoz. Y la impuso Martínez de Hoz con el Fondo Monetario, el Banco Mundial y toda la periferia, que nos dominó y nos sigue dominando bajo ese concepto. No es fácil. No es fácil. Pueden modificar la carta orgánica del Banco Central. Es un parche. ¿No se había modificado ya la carta orgánica? Sí, sí, sí. Se ha modificado hace muy poco. Se ha desmarcado el PON. Está haciendo lo que puede. Cada uno está haciendo porque además viene todo con ataduras todo esto. Ataduras históricas, convenios firmados. Acá lo que se planteó seriamente fue pesificar, no pesificar, dolarizar a la Argentina. Eso fue lo último que planteó Menem. Y ganó las elecciones. Perdieron el balotaje, pero la ganó. Y ese era el concepto central. Dolarizar. Entonces, tenemos un problema de fondo. Es cultural. Se piensa en dólares. Es decir, un problema metafísico. Se cree que el dólar... Hay que creer para pensar eso. En una crisis mundial como esta, donde nadie se va a taparado, el argentino medio dice, las cosas se miden en dólares. Es delirante. Bueno, pero me pasa que ahí está la experiencia anterior, por lo menos para un sector que conforma lo que para los medios es la opinión pública, que es la clase media, que tiene que ver con cómo perdieron sus ahorros con el corralito. Entonces, bueno, también hay como una desconfianza que el peso no es un peso que no tendría el valor y el reaseguro que sí tendría el dólar, ¿no? Digo, en el imaginario. No, no, pero esto no es imaginario. Esto es bien real. Si acá hay un millón de dólares, nosotros estaríamos más contentos. Tampoco podemos equivocarnos en esto. ¿Quiénes tienen los dólares? Los que los fugaron. Y los tienen en el exterior. ¿Qué necesitan una devaluación? Para comprar a un precio muchísimo menor todas las riquezas que hay acá. ¿Y eso serían inversiones? No, eso es especulación, dice Ixana. Es lo que hizo Soros en el 2000. Vendió las empresas y después en el 2002 las compró de nuevo. Pero las vendió con el 1 a 1 y las compró con el 5 a 1. Entonces, hay que ver cómo se puede trabar ese sistema. ¿Qué límites se le puede poner? Y eso sí depende del gobierno. Pero es tocar los intereses sagrados. O sea, que estas medidas, digamos, que en el contexto de la crisis mundial serían más bien parches. Sí. No va al foco central del problema, que es decir, bueno, miren, esta moneda, y acá hay que controlar los bancos, tiene que haber otra cuestión, porque no puede seguir la especulación por encima de la producción. El problema que tiene Cristina es ese. Por eso dice, bueno, al final estamos en un sistema capitalista. Como que tengo que transar con el capitalismo. ¿Sí? Tengo que transar con las grandes empresas, con las areñeras, con los cementos, etcétera, etcétera. Esas empresas se dedican a la especulación, no a la producción. Por eso son multinacionales. Y en el caso, comparándolo un poco con Brasil, que están yendo a una devaluación o están devaluando de alguna manera, en su real. Y acá hay un cierto sector que está pidiendo urgentemente devaluar como lo estás planteando vos. Esa solución de si devaluamos, ¿sería para un sector, como decís, únicamente, que es el que tiene el dólar afuera? No, también sería para una barrera para la arancelaria de los productos importados. Sería muchísimo más caro si era una devaluación. Lo que hay que pensar es que no hay una respuesta única para cada alternativa, sino que son multiplicidad de intereses que se dan en estas situaciones. Y hay que ver qué es lo que sucede en el fondo. Si el del fondo es buscar el bien público, bueno, ahí vamos. Ahora, si es beneficiar ciertos sectores, van a ir siempre en contra del bien público. Porque el bien público no es ganancia, no es especulación. Te doy un ejemplo. Si vos a una empresa ferroviaria está privatizada, vas al rubro seguridad, lo encontrás como un gasto. Pero si es del Estado, es una inversión. Porque su objetivo final es distinto. Esto es lo mismo. Si lo que se persigue es el bien público, hay que parar la especulación. Si no, hay mayor poder por parte de ciertos sectores de interés con muchísimo poder para mejorar su situación. Pueden ser los exportadores. Pueden ser los exportadores, una devaluación le conviene a Adrey, buscar Gil, Bunge, Monsanto. Evidentemente. Pero también le conviene al sector que dice, si ahora entran todos los productos excedentes que hay en China, porque no le puede vender tanto a Europa, porque está aquí, si no le puede vender tanto a Estados Unidos, y bueno, vamos a tener que comer hojotas chinas, qué sé yo, porque es una invasión eso, no se puede parar. Acá tenemos una pregunta de nuestros televidentes que dicen, ¿cómo nos independizamos de esta lógica que vos venías describiendo sin revolución? O sea, ¿qué medidas puede tomar el gobierno actual? Bueno, depende a qué llame revolución. Lo que yo planteo es revolucionario, evidentemente. Por eso. Justamente. En ese contexto, digo, vos también lo que planteas es revolucionario, pero también decís que, bueno, Cristina dice, tengo que pactar con capitalistas, y también ella todo el tiempo dice, yo no soy socialista. Entonces, este gobierno, ¿qué medidas podría tomar en el camino, o por lo menos que acerquen a lo que venís planteando? Bueno, dentro de lo que pueden hacer es releer a Perón. Que sean peronistas. A ver, me gustó. Y sí, es necesario que vean cuál era el problema que tuvo Perón y qué fue lo que planteó en su momento. Él tenía un momento internacional exactamente inverso. Había terminado la guerra, iba todo fenómeno en el exterior, iba todo en pos de un crecimiento. A la Argentina la iban a hacer pomada. Y él lo sabía. Tenía poco tiempo. Acá es exactamente al revés. La crisis tan exterior, la Argentina tiene todos los recursos, tiene poca población, tiene todo para hacer. Lo que tiene que saber es ponerle los límites y por lo menos discutir de igual a igual con los poderes del sistema, los poderes reales. Es decir, quiénes son los que financiaron, los que promovieron y los que llevaron adelante todos los golpes. Ese es el problema. Y si hay algo que afecte a esos intereses, van a atacar a cualquiera, a Cristina. Se transforma en revolucionario el discurso de Cristina. A mí la sensación que me queda es que si no es la revolución es una poría, un camino sin salida. No vamos para ningún lado concretamente. Sí, hay que discutir qué tipo de revolución es. Yo hablo desde qué revolucionario y bueno, parar la especulación. Hoy por hoy, básicamente es eso. Que el dinero no sirva para los bancos. Que el dinero sirva para trabajar. Que la educación pública de calidad y de excelencia hoy es revolucionario, aunque en su momento, digamos, la educación popular le disputaba, pero cuando el Estado no tiene presencia en la educación, es una medida revolucionaria que le está usted. Neoliberal. Privatizar la educación por varios motivos, entre ellos porque esos alumnos son clientes para ese grupo económico. Pero además, es peligrosísimo para ellos que se discutan cosas que ellos dicen no, esto no está de acuerdo con el mercado. Por supuesto que no está de acuerdo con el mercado, porque el mercado per se no es un equilibrio, sino que es una perversión donde van a ganar los que más tienen, indefectiblemente. Entonces hay que poner un límite a eso, porque esa es la etapa que estamos viviendo. Cada vez ganan más los que más tienen y cada vez hay más pobreza. Y a nivel mundial se la llevan todas. Y además tomaron la decisión apretar el acelerador y llevarse todo antes de que se acabe. No, no es que, no, nada. Bueno, da como para quedarse, charlar, ir a alguna de las clases tuyas en la Universidad de los Trabajadores y profundizar estos temas que seguramente ahí estarás una hora, otra hora más debatiendo en comisiones. ¿Cuándo vas a estar en la universidad? Estamos los jueves a las 19 horas en la Universidad de Imba, se entra por Rawson y, bueno, es un seminario que estoy armando para empezar a trabajar con esta problemática que, por supuesto, no la inventé yo. También esto se está discutiendo en distintos lugares en el mundo porque nos damos cuenta que el problema viene por acá. La Argentina no está aislada, no es que no le va a pegar la crisis, le va a pegar de lleno si pega dentro de tu casa. ¿Cómo no vamos a pegar en la Argentina? Y pega adentro de tu casa. El neoliberalismo llega hasta... No, no te toca el timbre, no te golpea la puerta, no te habla por teléfono. Entra. En vez de decir buen día, decís cuánto es. Lo tenés en la cabeza. Bueno, fue Daniel Baigorria, lo pueden ir a escuchar a las clases y conversar con él los jueves 19 horas en Rawson al 100, Rawson y Querandíes. Ahora vamos a un pequeño corte y dentro de un ratito volvemos con más Barricate. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!